Claire Lomas finalizó la maratón de Londres 16 días después de comenzar la carrera junto a otras 36.000 personas. Lomas quedó paralizada del pecho hacia abajo en un accidente de quitación hace 5 años. Cientos de personas salieron a la calle para animarla en el último tramo de la carrera. El traje biónico permite a la británica caminar por la detención de cambios en el equilibrio. Esto marca un hito entre el uso de aparatos tecnológicos para recuperar a personas y la ciencia. Este hecho no solo marca el final de la carrera de Lomas en esta competencia atlética. También abre la posibilidad para que muchas personas puedan recuperarse y puedan practicar deporte por medio de implantes biónicos.